Bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. Sigue el remesón político en Bolivia después de la detención preventiva por cuatro meses de la expresidenta interina Janine Áñez y dos de sus ministros, a quienes la Fiscalía acusó formalmente por el delito de terrorismo, de conspiración y también de sedición por su supuesta participación en un aparente golpe de Estado en 2019. Sobre el tema se pronunció Iván Lima, el actual ministro de Justicia de Bolivia. Esto fue lo que dijo, escuchemos. Eso que ha estado en trámite y que ha desembocado una audiencia de medidas cautelares el día de ayer a lo que usted se refiere, es realizado a la señora Áñez en su condición de exsenadora del Estado de Policía Nacional de Bolivia y abarca los hechos que han ocurrido hasta el momento que es investida por el general Calimán con el mando presidencial. Esos hechos son un proceso ordinario. No se le puede dar a un exsenador, a una exsenadora en este caso, el privilegio constitucional de un juicio de responsabilidades. Por ese motivo era necesario llevar un juicio ordinario por los hechos anteriores a que ella asuma como presidenta de nuestro Estado. La muy señalada organización de los Estados Americanos, OEA, muy criticada por su papel en el manejo de la crisis política del 2019, expresó su preocupación ante el abuso de mecanismos judiciales que nuevamente se han transformado, según la OEA, en instrumentos represivos del partido de gobierno. Eso es lo que dicen desde Washington. Lo cierto es que la sociedad boliviana vuelve a dividirse notablemente. Los movimientos cívicos, los movimientos cocaleros y también de salud se tomaron las calles de diferentes ciudades del país en protesta por la represión del oficialismo, que dicen que simplemente están haciendo uso de la justicia para mantener las garantías democráticas del país. Al menos eso dicen. Sobre este tema se pronunció también Rafael Quispe, un político boliviano. La Constitución dice que las expresidentes tienen que tener juicio de responsabilidad. Por eso me pregunto al Ministerio Público, ¿hasta ahora ha presentado una proporción acusatoria? ¿Hasta ahora ha dicho algo? Nada, porque sabe por ese lado que en el Parlamento no tiene dos tercios y ese juicio no va a prosperar. Por eso hacen unas chicanas jurídicas. Para analizar este tema tenemos a dos invitados para el día de hoy. Jorge Richter, vocero de la Presidencia de Bolivia, se encuentra en la ciudad de La Paz y también está con nosotros Gustavo Pedraza. Él es dirigente nacional del Partido Comunidad Ciudadana y ex candidato a la vicepresidencia de Bolivia. Él se encuentra en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en el oriente boliviano. Les recuerdo que ustedes también hacen parte de esta conversación, de este debate. Dejen todos los comentarios, preguntas que tengan a través de las redes sociales. Se las recuerdo, estamos en Facebook. También nos encuentran en Instagram y en Twitter como arrobafrance24-es y arroba Santilogo, mi cuenta personal. La etiqueta es numeral, el debate F24. Y pues ya tenemos el tema, tenemos a los invitados. Y quiero comenzar entonces por Gustavo Pedraza en la ciudad de Santa Cruz, en el oriente boliviano, como lo estaba mencionando. La percepción que hay, señor Pedraza, desde la comunidad internacional, algunos organismos internacionales así lo han expresado, es que hay una persecución política en Bolivia. ¿Cuál es su opinión al respecto? Usted lo ha dicho, el hecho de utilizar la justicia, el Ministerio Público como una herramienta para perseguir, para reprimir, para encarcelar, desnuda la intención que tiene el actual gobierno. Han encarcelado a la expresidenta, lo ha dicho el ministro Lima, no merece un juicio de responsabilidades. Cuando nuestro reglamento jurídico dice claramente que tiene que haber un juicio de responsabilidades. La última experiencia, hace 40 años, dictador militar Luis García Mesa fue juzgado, porque él sí asesinó, él sí encarceló gente también, fue juzgado como expresidente, no como general de ejército. Él era general de ejército antes de ser presidente. Entonces, hay desde todo punto de vista un atropello a la ley, hay un abuso, porque la han encarcelado y le han dado cuatro meses de encierro, detención preventiva, le dicen. En realidad, esto constituye parte de un plan de una nueva ola represiva que quiere acallar a la oposición democrática en Bolivia. Una cosa son los delitos de corrupción que se hayan podido cometer en ese gobierno de transición, que tienen que ser juzgados. Y otra cosa es transgredir la ley y la constitución para atropellar los derechos ciudadanos que están progresivamente, nuevamente, después de un periodo corto de transición, volviendo a ser atropellados con desconocimiento de la ley y con manejo absolutamente instrumental del sistema judicial en nuestro país. Señor Jorge Richter, en la ciudad de La Paz, él es vocero de la presidencia de Bolivia. ¿Cuál es su opinión a estos argumentos? La mayoría de ellos de la comunidad internacional y, como veíamos, también de algunos partidos de la oposición, que hay una persecución, una clara persecución política en Bolivia. ¿Cómo defiende usted esto? ¿Cómo le va? Buenas noches. También un cordial saludo a quien nos acompaña hoy en el panel. Es importante señalar que en los hechos que se sucedieron en Bolivia en noviembre de 2019, una secuencia de acontecimientos, todos ellos entrelazados, con actores específicos y fundamentales en cada uno de los eventos, que todos ellos concluyeron finalmente con lo que técnicamente se llama y se denomina un golpe de Estado. Esto ocurre cuando las fuerzas y los factores de poder desequilibrantes de un sistema político, como son las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, intervienen para incidir de manera determinante sobre el cambio no constitucional de quien ejerce la primera magistratura del Estado o la titularidad del poder ejecutivo. Aquellos hechos de noviembre de 2019 significaron para Bolivia, primero, la interrupción de una construcción de 37 años de democracia. En segundo lugar, para sostener a que el gobierno no constitucional en el país se tuvieron 37 muertos, más de 800 heridos de bala y más de mil personas detenidas injustamente sin los debidos procesos, algunos de ellos todavía hoy en las cárceles. Todo esto, de manera sucinta, expresa que en Bolivia hubo una interrupción de la secuencia constitucional del país, de un presidente que estaba en ejercicio de su mandato. Y en la construcción de sociedad, de Estado, de institucionalidad democrática, estos eventos de ruptura, de quiebre de la secuencia constitucional, del mandato constitucional, del mandato popular a una persona, pues no deben ser aceptados, más aún si estos han generado situaciones de muerte como las que le he mencionado. En ese sentido, esto se debe investigar para poder dar un cierre institucionalizado también a lo que significa un quiebre de la institucionalidad boliviana, lo que el señor Vivanco, por ejemplo, ha llamado técnicamente un golpe de Estado. Señor Pedraza, ya le doy la palabra, sigo con el señor Richter en la Ciudad de La Paz. ¿Qué quieren entonces ustedes hacer con este procedimiento judicial que ha generado tanta polémica en Bolivia? ¿A dónde quieren llegar ustedes? Lo que se necesita llegar de forma institucionalizada es poder cerrar los eventos que ocurrieron en noviembre de 2019, esta situación de golpe de Estado. Esto tiene responsables, esto ha sido generado por personas que han prestado su nombre y su apellido a un accionar para romper el orden institucional del país. La construcción de la democracia es un tema complejo y no puede sufrir interrupciones porque a un grupo político o a un estamento social le viene bien querer cambiar por una vía no institucionalizada a quienes tienen el mandato popular. Esto tiene que tener una investigación, que es la etapa en la cual se encuentra. Es una etapa de investigación que dura cuatro meses para saber quiénes participaron de forma activa en aquellas acciones, quienes la organizaron y quienes determinaron también el nombramiento de la señora Áñez para presidenta del Estado cuando la constitución política del Estado menciona todo el conducto de sucesión constitucional que camina por una vía absolutamente distinta de la que se realizó aquella vez. Señor Pedraza, su opinión al respecto. Hay aquí entonces, como dice el señor Richter, la necesidad de cerrar un capítulo de inestabilidad a raíz de un supuesto golpe de Estado, como argumenta él, claramente a raíz de un informe que presentó la OEA después de las elecciones presidenciales de noviembre en donde argumentaban y decían y evidenciaban que había fraude en esos comicios presidenciales, un fraude que beneficiaba al presidente que buscaba reelegirse, Evo Morales, que luego vimos que abandonó el país y generó parte de este vacío de poder que vio luego Bolivia y lo llevó a esta inestabilidad. ¿Cuál es su opinión? Bueno, la OEA lo dijo con mucha claridad, usted lo dijo ahora también. La OEA dijo que fue fraude, hizo un informe. El gobierno firmó un acuerdo para que la OEA haga una auditoría de esas elecciones. La OEA hizo la auditoría, emitió su informe el 10 de noviembre y dijo que había fraude. Y Evo Morales ofreció otras elecciones. No se aceptaron otras elecciones porque el pueblo ya estaba en las calles en rebelión popular contra el abuso, con el desconocimiento de la ley contra el fraude. Y por lo tanto vino la consecuente renuncia de Evo Morales y de ahí vino un proceso de transición donde el Senado, la Cámara de Diputados, presidía el Senado, Eva Copa, militante del MAS, y bajo la presidencia del Senado de Eva Copa y también la presidencia de otro militante del MAS de la Cámara de Diputados, se da la transición y se designa a la senadora Áñez como presidenta por un determinado periodo de 120 días. Cuando esos 120 días no alcanzaron para la convocatoria de elecciones, ese mismo Congreso presidido por el Movimiento al Socialismo, por Eva Copa, como presidente del Senado, aprueba una ley donde prolonga el plazo de vigencia del gobierno de Yanine Áñez. Si hubiera sido golpe de Estado, si hubiera sido un gobierno de facto, ¿por qué entonces participó Eva Copa? ¿Por qué participó el Congreso para prolongar ese periodo de transición? Entonces, ahí estamos viendo irrefutables evidencias de la constitucionalidad de este proceso. Lo que no dice mucho el partido de gobierno es que el encuadre histórico de este fraude tiene sus antecedentes en la primera ruptura constitucional que Evo Morales comete el 21 de febrero del 2016. Se hace un referéndum para que el pueblo boliviano apruebe o desapruebe la elección o la probabilidad de candidatura de Evo Morales porque la constitución ya lo prohibía. Se manifiesta el pueblo boliviano y se aprueba el no. La mayoría dice que no puede ser candidato Evo Morales, pero sin embargo él desconoce el resultado de ese referéndum, la primera ruptura de la constitución que comete Evo Morales y posteriormente forza una sentencia constitucional, la 084-2017, mediante la cual habilita como candidato desconociendo el resultado del referéndum. Entonces, estos son los antecedentes del fraude. Se da la elección, va perdiendo Evo Morales y ahí es cuando entra el proceso ya de ruptura, se paraliza el sistema de conteo rápido y sin duda alguna el fraude se consolida. Así lo informa la OEA en una auditoría y de ahí se desencadena el alzamiento popular y viene lo que hemos mencionado, es la transición constitucional. Señor Pedraza, algunos de los reclamos que ha hecho la comunidad internacional en este proceso que ha iniciado contra la expresidenta interina Janine Áñez y dos de sus ministros es que haya transparencia y que haya separación de los poderes que garanticen un verdadero proceso y un legítimo proceso en esta hoja de ruta que tienen ahora por los siguientes cuatro meses. ¿Hay garantías en Bolivia para estas tres personas? ¿Hay garantías de las instituciones para llevar a cabo este proceso judicial? No hay. No hay porque el sistema judicial que según la constitución debe ser independiente, o sea, la independencia de poderes que es el fundamento del Estado democrático, no existe. El sistema judicial está bajo control del movimiento socialismo. El órgano legislativo tiene también mayoría, pero eso es aceptable, eso es normal. Pero el que el sistema judicial esté bajo control político del movimiento socialismo, del partido que gobierna, eso es inaceptable en un Estado democrático. El juez no obedece al código, no obedece a la ley. El fiscal no obedece al ordenamiento jurídico. El fiscal y el juez ahora mismo obedecen a los mandatos del partido político. Están alineados al interés de poder político y en este caso de represión del movimiento socialismo, como lo fue en su tiempo con Evo Morales. Lo que quiere hacer el partido de gobierno es silenciar la oposición, es debilitarla, es controlarla con el miedo, con el terror, porque no tiene capacidad de resolver los problemas de la economía. No está resolviendo el gobierno del MAS los problemas de desempleo, de la salud, y por lo tanto distrae y reprime. Acude nuevamente al órgano judicial como garrote para reprimir y silenciar a la oposición democrática. Señor Richter, su opinión al respecto. Bueno, hay que hacer varias aseveraciones porque ha sido una seguidilla de imprecisiones y yo quiero, por supuesto, estimar de que estas son involuntarias. Vamos a señalar primero el informe de la Organización de Estados Americanos en las 95 hojas que lo componen. No menciona en ninguna de ellas la palabra fraude. No menciona en ninguna de ellas la palabra fraude. Y el 75% de la fundamentación de ese informe está haciendo referencia al sistema TREP, que es información preliminar, y el mismo no tiene carácter vinculante y no repara en el cómputo final que es lo que verdaderamente sí tiene carácter vinculante. Ese es un primer elemento, junto a una afirmación también que se acaba de señalar que en el 2019 el señor Evo Morales iba perdiendo las elecciones. Esto no es real. La discusión de fondo era si el señor Evo Morales tenía por encima del 10% de diferencia con el candidato de Comunidad Ciudadana, el señor Carlos Mesa. Pero el señor Morales en ningún momento iba perdiendo la elección. Eso también es una imprecisión que estimemos que no se hace de mala fe. La tercera imprecisión que hay que señalar, y que se acaba de mencionar acá, es que el Congreso que estaba a cargo de la señora Eva Copa fue el que determina que la señora Áñez sea presidenta del Estado. Para ello hay que ir a la Constitución Política del Estado, el artículo 169 en su inciso primero o en numeral uno, dice que las cámaras se deben reunir, diputados, senadores, para conocer, tratar, aceptar o negar la carta de renuncia del presidente y del vicepresidente. Este hecho no sucedió en Bolivia. Y tampoco sucedió que se reúna para tomar juramento a la nueva presidenta del Estado. No se reunieron las cámaras, y esto está señalado en el artículo 161 de la Constitución Política del Estado. Esto tampoco ocurrió. Y la señora Áñez tenía la condición de segunda vicepresidenta, que es lo que le corresponde al bloque de minoría, por señalamiento específico del artículo 35 de la Cámara de Senadores, del reglamento de la Cámara de Senadores. La señora Áñez nunca podía ser presidenta del Senado porque ella tenía representación del bloque minoritario. Entonces, esto también es importante señalar. Y la última imprecisión que se acaba de decir es que hay una persecución porque en el país el presidente y el gobierno nacional no pueden resolver el tema de salud, desempleo y economía. Déjeme decirle que en esta gestión se tiene la solución, se está trabajando y se tiene implementada ya, no es una promesa, de la solución estructural en el tema de la pandemia que viene a través del proceso de inmunización en el país que Bolivia ya lo ha comenzado. No hay más allá de eso, no hay otras opciones fuera del proceso de inmunización. Esto lo estamos implementando. Y en el desempleo, le tengo que señalar que el día de ayer, en el periódico El Deber, ha salido un medio que no es, permítame por favor, un medio que no es afín al gobierno, ha salido que la tasa de desempleo en números redondos, APAS-ALBA, se ha reducido del 11% al 9%. Esto está en el periódico El Deber el día de ayer. Y la economía ya ha mostrado unos índices de crecimiento por los cuales el impuesto al valor agregado, por ejemplo, ha subido en sus recaudaciones. Entonces se pueden realizar un conjunto de afirmaciones, pero la imprecisión posiblemente obedece o bien a desconocimiento o a una intencionalidad política de tratar de generar alguna argumentación, pero que la realidad se encarga de revelarla. Señor Richter, entonces, teniendo en cuenta el artículo constitucional 169 que usted menciona en esta intervención, ¿quién debía haber asumido ese vacío de poder en el que se vio Bolivia tras la salida de Evo Morales? Ya no quiero discutir si hubo fraudes, si el informe de la OEA está correcto o no. Quiero ir a ese episodio cuando Bolivia necesita que alguien gobierne el país y que alguien tiene que asumir las riendas del Estado. ¿Quién entonces tenía que haber asumido esas riendas? La constitución política del Estado es clara. Y en el artículo 169 dice que en caso de impedimiento o ausencia definitiva del presidente, este debe ser reemplazado y ahí establece una línea de sucesión que pasa por el Senado y que pasa por la Cámara de Estado. Si las autoridades, las presidencias de estas cámaras habían renunciado, lo que le correspondía en todo caso, si tenía que hacer algo la señora Áñez, es reorganizar la directiva de la Cámara de Senadores para establecer el cargo de sucesión. Y esto es lo que no se dio. Por ello, pregúntese siempre usted, por ello es que no se reúnen las cámaras para tratar las cartas de renuncia, para tratar también la recomposición de las directivas, porque si hubiese hecho el caso, hubiese este recaído, conforme a lo que dice el reglamento de cada una de las cámaras, en el bloque mayoritario. Y esto hubiese señalado que el movimiento al socialismo hubiese preservado en su poder todavía la presidencia de esas cámaras y, por supuesto, la sucesión constitucional. El hecho de fuerza impidió también que se reúnan estas cámaras, impidiendo que los parlamentarios pudiesen llegar al recinto legislativo y, por un hecho de fuerza también, incluido el secuestro del hermano del presidente de la Cámara de Diputados, se logró que este presentara su renuncia. Esta es una situación de fuerza y son un conjunto de elementos que generan la ruptura para que la señora Áñez, finalmente a quien no le correspondía, arrogándose un cargo que tampoco tenía como presidenta del Senado, y lo dice un día antes en la cadena Unitel, que ella es presidenta del Senado y en esa alusión evoca al general Calimán, comandante de las Fuerzas Armadas, para que intervenga. Hay una usurpación de funciones y está el arrogarse un conjunto de poderes para los cuales ella no había sido designada. Señor Pedraza, ¿qué dice usted al respecto entonces? Bueno, está clarísimo. La orden de sucesión, si renuncia la presidenta del Senado, que le correspondía por la renuncia de Evo Morales y de Linera, renuncia el presidente de la Cámara de Diputados, renuncia el primer vicepresidente de la Cámara de Sanadores. La señora Áñez era la segunda vicepresidenta. O sea, ¿a quién le correspondía entonces? O sea, no podía dejarse un vacío. Y por eso asume, y el Congreso reunido acepta esa decisión. La segunda vicepresidenta, ante la renuncia de todos los que antecedían y constitucionalmente tenían derecho a la sucesión constitucional, se apartan voluntariamente, ahí entra la figura de la señora Áñez para ser designada. Pero todo esto tiene su antecedente estructural y es el aferrarse al poder. Evo Morales llega desgastado al 2016. La corrupción creciente, la economía disminuida, los precios del gas y los minerales abajo, eso desgastan a Evo Morales, como es natural, y en este caso la corrupción es la que más golpea. Va a un referéndum, la gente rechaza su repostulación y este por su ambición de poder desobedece el mandato del referéndum. Ahí está el origen, el origen estructural, la matriz del fraude está en la voluntad anticonstitucional y antipopular de Evo Morales. Por eso se comete el fraude, por eso se desobedece el referéndum, se forza una sentencia constitucional, se comete el fraude, encadenamiento de pasos para quedarse en el poder. Y ante esa acumulación de indignación, el pueblo boliviano sale a las calles, sale a las calles y en 21 días logra, como nunca hubo tanta movilización, logra una renuncia, una renuncia voluntaria. Y no fueron solamente la policía o los militares los que pidieron la renuncia, fue la central obrera boliviana, la central obrera boliviana, la Defensoría del Pueblo, muchas organizaciones sociales le pidieron que renuncie, la gente en las calles le pide que renuncie. Entonces, no es el pedido de un grupo militar, es una acumulación de indignación que hay en la ciudadanía boliviana contra el atropello, y eso es lo que se vivió en 2019. Y obviamente ese proceso de transición, donde hubo un gobierno que cometió corrupción, que la cometió, y que debe ser investigado y juzgado por eso. Nadie está defendiendo la gestión y la transparencia que no tuvo ese gobierno. Estamos defendiendo la constitucionalidad y que se respete el debido proceso, que no se atropelle, que no se empiece a atropellar como se lo hizo en los otros años del gobierno de Evo Morán. Señor Richter, usted ha dicho que ese gobierno interino, transitorio de Yanine Áñez, es un gobierno que no es constitucional, pero este gobierno fue el que convocó a unas elecciones en las que salió elegido Luis Arce como nuevo presidente de Bolivia. Entonces, ¿estos comisiones no tienen validez? Luis Arce está usurpando el poder a través de un proceso de votación que no es legítimo. Mire, lo primero es señalar que esa interpretación que dice el señor Pedrace es inexistente en lo que hace a la sucesión constitucional. La constitución política del Estado, que la tengo acá, no señala que la línea de sucesión constitucional vaya hacia las vicepresidencias. Eso es absolutamente inexistente, no tiene consistencia. Y como no tiene consistencia, por supuesto, después hay que ir hacia otros argumentos y empezar a hablar del tiempo pasado para tratar de construir un relato que avale la conducta que asumieron las personas que prestaron su nombre y su apellido para gestar la acción de ruptura institucional. La constitución y la sucesión constitucional, de acuerdo a nuestro texto constitucional, está absolutamente clara y pasa por otra vía, no por la que se acaba de señalar. Lo que usted me preguntaba, lo otro, los países han tenido, diversos países en la región han tenido gobiernos dictatoriales. Ahí le quiero decir algo. ¿Qué ocurría en Bolivia el 23 de agosto del año 1972? Pues el entonces dictador Hugo Báncer Suárez en Consejo de Ministros decretó que se apruebe y se promulgase como leyes de la República el Código de Familia, el Código de Comercio, el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal. Y yo necesito concluir rápido el programa porque me quedan pocos minutos. Le repito una pregunta. Si Luis Arce fue elegido en un proceso electoral que fue convocado por un gobierno que ustedes no reconocen como constitucional, entonces ¿dónde queda ese proceso electoral y esa presencia? Lo que le quiero decir es que los gobiernos, los gobiernos que no son constitucionales como el de Hugo Báncer Suárez, generan una cantidad de normas que se instalan en el país o aquel Código de Familia que ha casado a muchas familias bolivianas ha sido anulado. No, este conjunto de normas producto de la crisis política, conjunto de normas son la ley de excepción para la convocatoria a elecciones fue la solución política para que el país pueda retornar a la normalidad constitucional. Y la ley 1270 de extensión de mandato en su artículo primero dice No me está respondiendo la pregunta, eso no es el punto al que quiero llegar, quiero llegar a que usted me hable sobre la presidencia actual. Entonces, un gobierno no constitucional convocó a unas elecciones que no son constitucionales y hay un presidente que está asumiendo el poder que fue elegido bajo un gobierno no constitucional. Si usted tiene una crisis política, ¿cómo la resuelve? En esa crisis política se tiene que estructurar una salida y esa salida es la arquitectura y la normativa para que se pueda devolver el camino institucional al país. Esto es absolutamente necesario. Las crisis políticas se tienen que resolver y esa resolución hemos tenido la fortuna de que la Asamblea Legislativa haya seguido en funcionamiento para aprobar leyes. Pero este era el acuerdo político. Para solucionar una crisis no es ver desde un lado de la moneda que el gobierno no es constitucional cuando no les conviene pero cuando ya están en el poder entonces sí es válido el poder que tienen en ese momento. Eso sí es un punto que podemos reflexionar en su opinión. Señor Pedraza en la ciudad de Santa Cruz ¿qué piensa al respecto? Bueno, usted lo ha dicho. Es decir, una cosa es una norma especializada y una cosa es de dónde emerge el poder del presidente Arce. Es decir, si ellos consideran de que ese gobierno fue de facto de donde emerge todo el proceso electoral porque se cambiaron los jueces electorales o sea, se cambiaron los tribunales electorales departamentales nacionales. Si este gobierno actual dice que el proceso de transición fue de facto entonces debería renunciar y reiniciar de nuevo todo lo que sucedió prácticamente según ellos no está en el marco de la constitución política. Ahí no hay coherencia. Ahí no están siendo coherentes. Es anticonstitucional y en golpe cuando les conviene. ¿Y qué es lo que quiere el MAS? Lo que quiere el MAS es rehabilitar políticamente a Evo. Rehabilitar políticamente su proceso de cambio. Mostrarle al mundo de que no hubo errores, de que no hubo corrupción cuando en realidad sí lo hubo. Hubo atropello, hubo autoritarismo, hubo desconocimiento de la voluntad del referéndum del 2016. Entonces, tiene que admitir el MAS de que hubo errores, hubieron fallas, hubo desgaste y se salieron del marco democrático. Entonces, ¿qué tiene que hacer el MAS? Dejar que la historia sea la real, sea evidente. Quieren construir una historia oficial sobre una historia real. La historia oficial del golpe cuando la historia real es fraude. La historia oficial del proceso de cambio existoso cuando la historia real es fracaso, es abuso, es atropello, es exclusión de los mestizos, tratando de que el indígena esté en el centro cuando en realidad sigue excluido en el campo de la economía. Entonces, la historia oficial está inventada, está construida sobre la base del poder absoluto y la historia real la vive la gente todos los días y la estamos viviendo ahora con los atropellos que ha empezado a cometer el movimiento socialista. Señor Richter, tengo muchos temas para preguntarles, pero me quedan ya poco más de tres minutos para cerrar el programa. Quiero hacer la conclusión y quiero comenzar con usted. ¿Cuál va a ser el fin de esta historia, este remesón político que vuelve a vivir Bolivia con este envío a prisión preventiva de la ex presidenta interina Yanine Áñez y dos de sus ministros? Rápidamente, también permítame decirle lo siguiente. Con todo ese relato de corrupción y de violación de derechos, etcétera y de fraude y de fraude que repiten incansablemente, un año después de todo lo que señalan el movimiento al socialismo obtiene una victoria histórica de 55% y el candidato del señor Pedraza, el señor Mesa, que también participó del golpe de Estado, baja su votación en 10 puntos. Mire usted el premio y la contradicción. Pero bien, el país tiene que cerrar institucionalmente lo que ha sido esta ruptura generada por un conjunto de políticos y de hombres de la acción política y de la vida social también empresarial interrumpieron la secuencia constitucional del país. Esto necesariamente se debe cerrar en el marco de la verdad, en el marco de la memoria y en el marco de la justicia y el debido proceso. Eso es lo que se está realizando, es una etapa de investigación, debe avanzar para conocer cuáles fueron las responsabilidades. De ahí en adelante, construir la debida institucionalidad y el reencuentro de los bolivianos. Bueno, en resumidas cuentas, cerrar el episodio, este episodio ya de la historia política de Bolivia y continuar adelante habiendo dejado este episodio ya cerrado y saldado. ¿Su opinión, señor Pedrosa? Primero, reconocer la verdad histórica. Yo creo que el hecho que se cierre el ciclo o se siga avanzando tiene que ser de manera constitucional y en el marco de las leyes, de las reglas de juego democrática. Lo primero que hace el MAS al asumir el gobierno actual es darse la autoamnistía. Se liberan de culpa en todos los juzgados donde habían acusaciones por el fraude, por los atropellos, por los bloqueos que provocan muerte, por falta de oxígeno. Se liberan de culpa a todos y de pronto empiezan el ataque contra los adversarios. O sea que quieren cerrar el ciclo pero dando garrote a uno y liberándose ellos. Que se cierre o que continúe la historia juzgando a los que cometieron fraude, a los que cometieron corrupción de todos los gobiernos no de uno y respetando las leyes, respetando los derechos y el debido proceso de todos los ciudadanos. Señor Gustavo Pedraza en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, gracias por haber estado con nosotros aquí en el debate de France 24, señor Jorge Richter en la ciudad de La Paz, también gracias por habernos acompañado esta noche y haber compartido con nosotros su punto de vista. Me queda viendo la respuesta de la pregunta que la repetí y a ustedes muchas gracias por habernos acompañado en esta edición del debate. Siga con la programación de France 24.